Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Os agradezco muchísimo el tiempo que os vais a tomar para ver este vídeo y espero que os sea de muchísima utilidad. Vamos a hablar un poco del SEO. SEO no para que lo apliques a tu sitio, sino SEO como un modelo de negocio. Para eso hay muchísimos softwares que te ayudan a ti a manejar o gestionar el SEO de otras empresas, de otras webs. Pero ha salido este que es el SEO Bees, que es un negocio para hacer SEO simplemente con el Pushing Button. Es casi tan sencillo como lo dicen. Vamos a ver de qué se trata este software, que es completamente en la nube, para que tú puedas trabajar el SEO de tu sitio o de otros sitios y probablemente usarlo como un modelo de negocio. Soy Betty Romerito. Me encanta que estés aquí conmigo. Te recuerdo que nosotros hacemos vídeos semanales con herramientas para negocios online. Y vamos a ver esto del SEO. Tienen un vídeo de los de SEO Branders, que ya lo mirarás, no pasa nada. Viene ahí para que tengas el acceso instantáneo. Te pone... Coloca en el ranking número uno cientos de palabras con baja competición con el simple clic de un botón. Pone Fire up this bad boy. Es decir, pone en fuego este chico, este chico malo que es la aplicación. Selecciona alrededor de 20 servicios de SEO que puedes ofrecer para tus propios sitios o para tus clientes. Disfruta los rankings para ti mismo o para tus felices clientes del SEO, de tu negocio de SEO. Y ya te pone aquí muchas cosas. Te pone unos ejemplos de Conconer, de Fiverr, de lo que cobra la gente por hacer SEO. Hay Windows, Deep SEO Audit. Hacer auditorías de SEO on page dentro de los sitios web y cobran un dinero. Luego este otro también por hacer ranking solutions. Cinco permanentes, pero ven en links. Links también hacen links. Aquí te pone que son 20 características que puedes usar para crear y vender tu servicio de SEO hoy mismo. Te las pone Website Auditor, Social Start Spy Tools, Visitor Analytics, Keyword Research Tool, Article Spinner. Este me parece que solo funciona en inglés. Article Writer, Backlink Miker. Este me gusta mucho. Es muy seguro. El Selling Gene Emulator, para que veas cómo trabajan los Scrappers. La densidad, el revisor de la densidad de las keywords. El MetaTag Generador, el generador de Sitemaps. Backlink Extractor, también me gusta. El generador de robots. Y Pings para los sitios web. Aparte del Backlink Loop. Es ahí lo tienes. También cómo lo han vendido. Un Demo. Y ahí lo puedes ver. Bueno, lo podrás ver luego. El precio. 397. Que esto se acaba hoy mismo. Y bueno, ya están más cosas. El SEO tal. Te lo voy a enseñar por dentro. Es este. Ya sabes que yo suelo comprar antes de ofrecer nada. Ahí está. El SEO Liberator. ¿Ves? Este es el Dashboard. Viene el SEO Auditor. Reportes completos de SEO. Compara las auditorías entre una y otra fecha. El Website Auditor. Link Auditor. Keyword Auditor. Visitor Tracker. Backlink Generator. Este me gusta. Your Training. También puedes tener acceso al Training. El soporte de ellos. Y los bonuses. ¿Vale? Lo de aquí viene. Es importante que tú tengas la API de Google para poder usar todos estos servicios. Algunos y otros no. Viene aquí cómo hacerlo paso a paso. No tengas ningún problema porque es súper paso a paso. Es súper sencillo de hacer. Y no te va a costar absolutamente nada. Viene aquí lo que hay. Ese es el Dashboard. Que es este. El Rewriter. Que es para que tú pones aquí un texto. Y le das al Rewrite. Y ya está. Te lo vuelve a escribir. Luego viene el Website Auditor. Mira, estas son las opciones. El Auditor. El Revisor de Salud. Los Reportes. Y Comparación de Reportes. Si tú tienes un cliente. Le haces un Website Auditor. O un Check Website Health. De mes a mes. Tú puedes ir viendo cómo mejora la salud del sitio web. Y vender el servicio. Luego viene el Visitor Tracker. Y el Social Tracker. No solamente los visitantes web. Sino también por redes sociales. El Auditor de Keywords. Las correlaciones con Google. Y el Keyword Research Tool. El Auditor de Links. Y la respuesta. La revisión de las respuestas de las páginas. El Backlinks. El Make a Backlinks. Make a Backlinks. Es para que tú hagas Backlinks. Seguros. Que ya están probados dentro de esta web. A los sitios web que vayas a auditar. Las SEO Tools. Text to Speech. Metata Generador. El Revisor de Malware. Ping. El Revisor de Plagiarismo. Encoder o decoder de URLs. El Revisor de las URL canónicas. El Revisor de IGZIP. Ya sabes que esto es muy importante para la velocidad del sitio. El Robot. El Mindfair del HTML. Del CSS y del JSON. Para que tú lo tengas todo bien controlado. Luego el Auditor de IPs. El GUIS famosísimo. El DNS Details. Detalles de los servidores. De las IPs. El dominio. En fin. Todo lo que tú necesitas para hacer una buena auditoría. Y luego los Settings. Vienen en My Settings. Eso sí que no te lo voy a mostrar. Pero tú puedes usar casi cualquier cosa. Por ejemplo. El Website Auditor. Le damos a dar clic. Aunque creo que aquí me pedirá. El API de Google. Voy a quitar eso. Le voy a dar. Search. Y me va a pedir efectivamente el API. Si no funciona es que necesita el API. Le doy uno nuevo. ¿Ves? Ahí está. Por favor. Pon el API aquí. Para acceder a este módulo. ¿Vale? Lo mismo me pedirá con otros módulos de aquí. ¿Vale? Si le doy al Check Website. Lo mismo. Luego el Visitor Tracker. Aquí te va a dar un snippet. Un trocito de código. ¿Ves? Get the JSON. Le grabas el JavaScript. Ahí está el JavaScript. Tú lo copias. Y lo pegas en el sitio de tu cliente. O en el tuyo. Y te va a hacer un tracker de visitantes. Lo mismo para estas. Me parece que me pide la cosita. Keyword Auditor. Domain Name. Voy a volver a poner el mío. Esto se lo suelo quitar. Por defecto. No dice que se lo quita. Está el análisis. Va a analizarlo. Este sitio. Me parece que lo tengo fatal. Así que ahí está. Mira. ¿Bloqueado de los robots? No. ¿Bloqueado de los metarobots? No. ¿Links? ¿Un folway por metarobots? No. Total de keywords. 271. Y ya. Me entrega todo el reporte. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Todo el reporte. Y esto ya. Tú lo puedes ofrecer a tus clientes. Para CEO. Y luego ya después de la auditoría. Puedes hacer otras cosas. Este link auditor. Por ejemplo. Y te va a agitar los links también. Te da a new search. Voy a poner otra vez la mía. Start searching. Y aquí va a empezar a hacer la búsqueda. Ahí están. Rápidamente. Total de links. Externos. Internos. Do follows. Do follows. Do follows. Y ya. Todo lo demás que aparece por ahí. Los follows y los no follows. ¿Vale? Y ya tú lo puedes dar seguimiento después. Te lo estoy mostrando muy rápido. Para que veas cómo funciona. El backlink maker. Ese me encanta. Ya sabes que es importante tener backlinks. Le damos click aquí. Tú pones el dominio o los dominios que tú quieras poner. Insisto. Yo le quito esto por defecto. Y le das a start generation. Y te va a generar una serie de backlinks para este sitio. Lo voy a cerrar porque lo acabo de hacer hace un momento. Y a ver si me van a penalizar. Y luego vienen las herramientas de SEO. Por ejemplo. Malware checker. Vamos a esperar que responda. Y te va a revisar si hay o no malware en algún sitio web. Ahí está. New scan. Te pones el dominio. Esto no lo voy a poner porque seguro lo tengo. Ahí está. ¿Vale? Muy, muy sencillo. Bueno. Pues este software. Que es un business in a box. Si tú quieres trabajar con el SEO. O ofrecer servicios de SEO sencillos. Bueno. Pues esto. Mi lista privada lo va a tener absolutamente gratis para el mes de diciembre. Es decir. Ya. Ya pueden ir a buscarlo donde ellos saben que están todos los accesos para la lista privada. Y si tú no estás en la lista privada. Mira todo lo que te estás perdiendo. Por no estar en la lista privada. Por un pequeño fee mensual. Tú puedes tener un montón de cosas súper buenas. Incluso. Iniciar tus propios negocios sin gastar de más en un montón de herramientas. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que este software te haya gustado. Te sea útil. A mí me gustó mucho cuando lo vi. Así que. Hablé con ellos. Tienen una versión de agencia. Y la tengo para que yo pueda darse la lista privada. Y si no. Bueno. Lo puedes comprar tú aquí. Aunque la versión inicial. La que te cuesta 16. No te da todas las funcionalidades que te he mostrado yo. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Se despide Betty Romerito. Te agradezco muchísimo el tiempo que has destinado para ver este video. Si estás en mi lista privada. Corre a la lista privada. Que tendrás el acceso a esto. Y si no. Hombre. Piénsalo. Te estás perdiendo muchas cosas por no estar en ella. Te deseo un muy buen inicio del mes de diciembre. Aunque ya estamos a día 5. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimo éxito. Marketer. Estamos en el siguiente video. Gracias. Vamos a ver. Gracias.